A mí, a otro aspecto, ha ido, efectivamente, se trata de un gladiador consumado y reconocido. ¡Él es Corsario Negro! ¡Él es Corsario Negro! ¡Él es Corsario Negro! ¡Él es Corsario Negro! Un joven gladiador que ha nacido en triple A, que día a día se coloca como uno de los recios favoritos por la espectacularidad de su técnica. Un insurgente espacial, con un equipo esmeralda resplandeciente. ¡El aplauso para Venum! Y llega directo del estado de Tabasco. El gladiador que no tiene nada de guerrillero, porque es un símbolo muy masculino. ¡Él es Corsario Negro! ¡Él es Corsario Negro! En un encuentro de relevos sencillos, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, por el bando rudo. La experiencia, el aplauso, la agresividad natural del Corsario Negro. ¡Él es Corsario Negro! ¡Él es Corsario Negro! ¡Él es Corsario Negro! En la esquina contraria, desafiando el poderío de la rodeza, un joven nacido en triple A, dominando el espectacular triple salto de la muerte por encima de la tercera cuerda. ¡Él es Corsario Negro! Así llegó este hombre al estrellato. ¡El aplauso para Venum! ¡Él es Corsario Negro! En su estado natal ya tiene su propia escuela de luchadores. Ahora, catedrático y maestro, siempre en el estrellato, el atractivo símbolo masculino. ¡Winny! 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 El cuate Guerrero, el réferi... ¿Cuate de lo ajeno? No, no es cierto. Saludos cordiales a los réferis de Monterrey. Por cierto, ahorita qué cargada la gente. Primera caída. Qué cargada la gente ahí en Monterrey, gritando que el Picudo es más feo que un carro por abajo. Y achaparrados Bueno, así gritaron Bueno, lo que pasa es que mi coche no está tan feo No, no es cierto No, no es cierto El corsario negro Cuando el anunciador dijo a don Armando Gaitán Que era una joven promesa No, no es que sea grande, lo que pasa es que lo corrieron sin aceite Yo te voy a hablar algo de este corsario negro Es un anunciador que tiene como 20 años de profesional Solo que las lesiones pues lo han retirado temporalmente y regresa Es un luchador muy enjundioso, con brío Conoce los secretos de la lucha libre La batalla a ras de lona Es un gladiador Pero un gladiador puro Porque vende gladiolas No, no, no es cierto Es un gladiador de veras dedicado en cuerpo y alma a la lucha libre, Arturo Exactamente, perdón, no es el cuate guerrero, el refe Y luego les cuento del cuate guerrero De un señor ahí al fondo de camisa negra en la tribuna De un bigote prominente Es el famoso Chuy Banda Miren ese señor que está ahí del bigote al fondo, ahí sentado, miren Ese pelado que está ahí, hombre Es el suegro y su señor esposa El suegro le puma a Jerry Estrada ¿Y sabe qué? Cada ocasión que hay función de lucha libre Hace una carne asada en su casa Y un guardelora y de agurra Un estupendo anfitrión, ¿verdad Jesús? ¿Estarás de acuerdo? Sin duda, sí, sin duda Me consta, me he invitado a su casa en varias ocasiones Hemos podido ir en alguna de ellas No, pero fíjate el día que fui Ya comes carne, mi querido Jesús Son buenas noticias No, pero ¿sabes qué? Para las vacas locos Me preparó una ensalada deliciosa Hombre, gracias Y hoy es aquí entre el chupacabras y las vacas locas Tren hacia Jesús Úñiga con hambre Por lo pronto, amigos aficionados Juega la selección de fútbol contra San Vicente Suerte México ¡Suerte! Y claro, usted lo puede ver Solamente por Televisa 1.30 de la tarde Por lo pronto, vea nada más El meneíto, el meneíto que tiene Winner y este, ahijado de Gregorio Núñez El productor Que es Venum, haciendo de las suyas ¡Miren nada más! ¡Se llevan al réferi! ¡Pues tiene que costar, chicos! ¡Lo llevaron al baile! ¡Aquí está! El Tabiques es el réferi, ¿verdad? El Tabiques Exactamente Y vean esta dama que aplaude Pero se llevaron al réferi ¡Pues Ramón Castillo, el Tabiques! Es el réferi Vean nada más estos Los caballeros no les hizo gracia A su señora, sí Y a estas damas A estas damas dicen ¡Ea, ea, que se vea! Bueno, en la primera caída Los técnicos están ganando merecidamente Supieron aprovechar el momento Aquí venía Venum con esta planchita Que resultó ser más peligrosa De lo que parecía Lo del réferi, que es simpático Lo del Ramón Castillo, Tabiques, mira Está sensacional, mira ¡Ea, se lo lleva! Y ahí contó todavía Y Venum, por si no se oía Aprovechó la circunstancia El descanso Ahí está el aicao Mira a las damas de al fondo ¿Cómo aplauden? Es el club oficial De Latin Lover De... ¿Sabes qué? Aquí tiene Sergio Romba Sí, también Latin Lover Y la nueva sensación De la lucha libre Que se llama Baby Toscano Está igual de Baby Toscano Es un muchacho Que se ha dedicado Igual al físico Constructivismo Ajá Eso lo serán ustedes Mira nada más Una máscara del santo Allí Allí del santo ¿Será ahí el muchachito? Diría desde chiquillo Así dirían los que le van A los técnicos Pero como que está muy fea Ponte una de rudo Para que te veas guapo Ponte una del picudo No, no, no Nadie lo va a querer cargar O sea, ya está muy arrugada La que traje Por lo pronto decíamos Bueno, pues Baby Toscano ¿Sabes qué? Era parte de... Ya ves que ponen coreografías Etcétera Sí En los bailes de... ¿Sabes dónde van? ¿Sabes si eran los lugares Donde es para exclusivo Para damas? No me acuerdo el nombre Bueno Chip Chip Entonces Él es también bailador de eso Así que trae un estilo Latin Lover Y ha causado furor y sensación Entre las damas Que caray Coracoles y recontra cáspita Bueno, pues vámonos Que los técnicos Están haciendo de las suyas Por lo pronto amenazan volar Solamente amenazan Y Venum hace de las suyas Uh, uh Y esa se la copiaron a los rudos ¡Este! ¡Este grito de guerra! No me vengan ahora Con que es de los técnicos Lo trajeron primero los villanos Sí, señor Sí, después se lo hemos visto A psicosis Y luego Conan y Rey Mysterio Lo hacen a su estilo Claro Dentro de su originalidad Pero esta es una burda copia No, no, no Mira, ya quieres desvirtuar Una batalla que está luciendo El equipo técnico Pero fíjate, Jesús Qué inteligente es Arturo Rivera Él trata de hacer eso Y decir eso Para que no te fijes Que los técnicos ganaron La primera caída No, yo lo dije Sí, por fin Lo único que no dije es ¡Guájala de pollo! No somos hijos de Dios No disculpas Sí, tienes razón Pero qué bien, eh Qué bien, qué bien los técnicos En esta segunda caída Ahí viene Poniéndole el cascabel al gato Normalmente, ¿a dónde das el grito? En la delegación Sí, ahí En la delegación En la planada En Miguel Hidalgo Porque hay juegos pirotécnicos No sabes que hay una enorme fiesta Pone una enorme fe En verbenas populares Exacto Tú lo has dicho Alimentate con frutas y verduras Y jugo de agave Si no pueden ir al zócalo Vayan a su delegación Convivan con su señor delegado Es bonito Sí Exactamente Y mientras tanto Estos jóvenes ya están disfrutando De la emotividad En la arena Coliseo de Monterrey Todavía no se sabe en realidad Qué pueda suceder Con esta pareja de Winners Y de Venom Sin embargo Pues aquí el aijao debe El aijao de Gregorio Núñez Debe poner De alguna manera La distancia entre el corsario negro Ahí lo está poniendo Mide Y aplica este enganche Fuera el corsario Al que corrieron Sin aceite Le está yendo mal En esta segunda caída Venom está haciendo El aijado Está haciendo de la suya Y pues Como que la batalla No, no, no Está así como para las amenazas Y eso Vamos a mandar No, no es Pierrot Es una persona Que trae una máscara De Pierrot Se parece Da el ancho ¿Verdad? Sí, sí da el ancho Es que ese Pierrot Ha levantado mucha Mucha causa común ¿No? Sí, sí Ha unificado criterios Ya todos lo odian No es cierto Sí, sí De acuerdo No, qué gran luchador ¿Ustedes lo odian? Ah, no, no, no No, no Es mi ídolo Nosotros sabemos odiar Nosotros sabemos odiar Ni aguantas nada Ni aguantas nada Nosotros no sabemos El odio no se dio en nosotros Fíjate Mi querido Arturo Odio es un sentimiento Amar y odiar son sentimientos Sí Nosotros amamos Nada más Sí Perfecto Aquí mira pues Yo amo el suplex que le pusieron Y la desnucadora que le están dando Ahí están sus chillones técnicos Ya contó Ramón Castillo el tabitero ¿Cómo? Tabiques Tabiques El cual se dedica a la construcción Mira nada más Una cruceta con castigo al cuello Y aquí está Corsario Negro poniendo orden Una entrada a tres cuartos De alchulada de la ama Haciendo saludos rudos Esa voz me aglada 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 Bueno pues ha terminado esta segunda caída En favor de los rudos Son los momentos difíciles de los técnicos Donde no pudieron No pudieron regresar en esta segunda caída Quiero decir Los técnicos ganaron la primera de tal suerte Esta lucha se está empatando Corsario Negro demostrando que tiene colmillo Que tiene capacidad Para regresar en los momentos difíciles Jesús Exactamente Así la situación ya está empatada Vamos a la tercera caída Es de Monterrey Nuevo León La capital del cabrito Y la machaca con huevo Cordero Lagriega El Cordero Lagriega Es delicioso Ahora tienen una modalidad Para llevar a fuego lento El Cordero Nos decía ese chui banda Se llama Cordero Alpéretro O a la funeraria Algo así Porque ponen el Ahí está terminado La segunda caída Perdón Jesús le decía Que tercera Pero tiene razón Dice que la gente Está cegueta Bueno pero de alguna manera Ya había terminado La segunda caída Porque ya habían rendido a Venom No le habían contado Cientamente a Winners No si Pero no te acuerdas Que se rindió Con esa cruceta Y castigo al cuello Pues si Entonces Pues el referi Estamos Ay tabiques Ay tabiques Nunca crean Ah que tabiques Bueno pues aquí si Es ya tercera caída Ahora si Si definitivamente Porque sigue la batalla Pero sigue con el dominio rudo Y decíamos Ese Cordero La Fúnebre O funeraria Algo así No recuerdo el nombre Porque lo meten En una caja metálica Que parece un ataúd Según nos decían Es un peru Y así dándole vuelta Pero qué rico ese Hombre dicen Que es un platillo Pero de De aquellos De agasajo Así que por lo pronto Dejemos la cocina Las artes culinarias Y vayamos A los mamporros Y descontones Que el picudo Está dando Este hombre Que ha ido Pues el picudo Lleva una carrera ascendente Ahí está el silbatazo ¿Dónde estaba El del silbatito? Estaba durmiendo Estaba bailando El meneíto El meneíto El meneíto Es una canción Que el general ¿No? Si Un dominicano ¿Es dominicano en general? No estoy seguro Si es de dominicano O que marqué Bueno Pero hay un grupo Que la interpreta Y que está teniendo Mucho éxito Con esta canción No recordamos El nombre del grupo Pero la toca Si en ritmo norteño Qué bárbaro Es impresionante Lo que tiene De aceptación A la una A las dos Y el tabique No cuenta rápido Échele mi Ramón Cuéntele con velocidad Y ahora La situación Es para Winners Don Jesús Exacto La desbocadora Viene ya con El toque de espaldas Pero Corsario Negro Interviene Muy a tiempo Muy a tiempo Para sacar del problema A Picudo Vamos a ver Que aplica Doble palanca Los brazos Castigando Y dice Winners Que no se rinde Que aguanta Que venga la ayuda Y llega el aijado Volando Venom Castiga Corsario Negro Y decíamos hace un rato No sabemos Qué pueda pasar Entre Winners Y Venom Andrés Pero si llegan A comprenderse Al 100% Cuidado Con esta pareja Que puede Sacar O mejor dicho Meter en problemas A cualquier persona Que esté sobre el cuadrilatro Como enemigo Bueno pues ya lo están demostrando Por lo pronto Le están poniendo El cascabel al gato Están luciendo Lo hicieron en la primera caída Y en esta tercera Están más cautelosos No están yendo Mucho al frente Están tomando las cosas Con calma Se anima Winners Dice Éntrale mi querido Picudo Ahora es cuando Pero inteligentemente El Picudo le rompe el ritmo Lo reta a bailar un oso Pero sabroso Si señor Totalmente de acuerdo Arturo Ahí está la gran velocidad De Winners Algo que lo ha caracterizado Va con esas patadas A la cegadora Ahora la salida de bandera Espectacular Espectacular por parte de Winners Si les dan ese espacio Que necesitan los técnicos Cuidado los rudos Porque van a temblar Bueno aquí amenazan con volar Juego de cuerda Planchita doble Así es el vuelo del angelito Y quien sabe que tanto cuenta Ahí Winners Como que está esperando que su compañero se recupere Y vamos a ver Vamos a ver Juego de cuerdas La proyección con la espalda Y cuando iban Cuando iban los rudos A tratar de jalarle los pies a Venum Pues se encuentran con que a Chuchita la bolsearon Aquí va Winners para arriba Lastimados los rudos Lastimados los rudos Cuenta el Tabiques El referi Ramón Castillo el Tabiques Le dicen así porque su infancia Era aprendiz de albañil Aquí por lo pronto tenemos al 1 Cuentan al 2 Y están dejando fuera al picudo Creo que la lucha está concluyendo Y no lo puedo creer Ya no quiere subir Corsario Negro El público Miren Es la contadora Yolanda Y su amiga Uy que buena persona verdad La contadora Yolanda Siempre con Con el detalle De llevar un dulce Una pluma Club número 1 Silver Star Bueno pues terminó la batalla En favor de los técnicos Vamos lo verás Bien Bien Por los técnicos Bien nada más Espectacular Esa plancha En ningún momento lo pensó Venum Y fue lo que al final Le dio la victoria Y en Televisa Le estamos llevando La espectacularidad Esta repetición vale la pena Creo que vale la pena Hacemos una pausa Y regresamos Con más lucha libre Triple A Hola les habla tu amigo Conan el Bárbaro Doble campeón mundial Los invito a ver